Del 3 al 9 de junio disminuyeron en 1 el número de muertos en accidentes de tránsito. También se registraron 7 lesionados y 73 choques menos. Esto es muy importante porque tenemos menos lesionados, menos personas fallecidas y además tenemos menos colisiones entre vehículos. Se realizaron 1.326 pruebas de alcoholemia, en las que 138 salieron pegados. Se ocuparon 87 motos. Para prevenir la accidentalidad, la Policía de Tránsito Nacional realizó 521 visitas casa a casa a 2.117 protagonistas con las cartillas de educación vial en manos y se atendieron los oficiales en los tramos más accidentables a nivel nacional. Anen Castillo, Noticiero 51. Noticiero 51.